La respuesta a este tuit de Salvador García Soto fue de Carlos Montesinos y él dice, ya el video original fue publicado el 11 de junio. Los tuits publicados por Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto, respectivamente, fueron del 27 de junio, en una clara embestida hacia el presidente de la República. La siguiente, por favor. Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el pinocho de la semana, Raimundo Riva Palacio. Aquí vemos, publica el primer tuit, en tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo un operativo de la Policía Estatal de Puebla, en donde, bueno, por un conflicto, al parecer, familiar entre la familia Jenkins, estaban intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad. Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? Absolutamente ninguna. Se puede ver registros fotográficos, videos de usuarios de redes sociales, de los propios alumnos, de los maestros, de los reporteros poblanos que estaban cubriendo la nota, nada. Pero él publica su primer tuit. Dos minutos más tarde, vuelve a publicar otro tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla en este momento. Un minuto más tarde, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla están desalojando a profesores y alumnos de las instalaciones de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Bueno, ¿qué tenemos que decir al respecto? La Guardia Nacional desmintió que fuera parte de este operativo a las 11.42 de la mañana, informa que al momento no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de las Américas en Cholula ni con ninguna institución educativa del Estado. Bueno, lo que tenemos que decir al respecto es, quiere generar una percepción de que la Guardia Nacional quiere primero desalojar, luego tomar instituciones educativas, lo cual pues es verdaderamente… Ah, bueno, todavía me faltó. Después de todo esto, reconoce. Es verdad, la Guardia Nacional no estuve. Más tarde, en otro tuit, cita el tuit de la Guardia Nacional. Pero estos tuits siguen y siguen teniendo interacción. A diferencia del de la Guardia Nacional, que tiene 774 Me Gusta, y eso es absolutamente natural, porque las instituciones suelen tener menos interacción que los actores políticos, los periodistas, los artistas, cantantes, etcétera, en medio de la farándula. Aquí el señor Raimundo Riva Palacios tiene 3.384 interacciones sólo en Me Gusta. El último tiene 1.294 más 566 retuits. No borra sus publicaciones, las deja para generar una percepción, lo cual nos parece verdaderamente lamentable, porque su información está basada únicamente en percepciones. Ni siquiera vi una foto, ni siquiera la publica, simplemente la publica sin ninguna prueba, sólo una percepción, utilizando las mayúsculas para generar pánico entre la población. Bueno, vamos a recordar, le vamos a dar su mención honorífica al columnista Raimundo Riva Palacio y vamos a recordarle al Pueblo de México quién es, él fue asesor de noticias con Salinas de Gortari. Que no se nos olvide esto y de cuánto la cerró, no se nos olvide esto y de cuánto la cerró,